Tenemos una comunicación telefónica con uno de los temas del día que tiene que ver con el boleto gratuito universitario acá en San Miguel de Tucumán y estamos en comunicación con el Intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. Buen día, Intendente, ¿cómo le va? Buenos días, Indalecio y Parigorri. Buenos días a usted y a todos los audios. Gracias, Intendente. Nos gustaría empezar con una pregunta concreta. Ahora, contamos por las dudas, si usted no sabe, si nuestra audiencia no sabe, la Intendencia había impulsado el boleto estudiantil gratuito, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza en ese sentido, pero con cambios que fue vetada por el Intendente, Germán Alfaro. La pregunta, Intendente, es ¿va a haber boleto estudiantil gratuito o no? Sí, boleto estudiantil gratuito va a haber. Es universitario, ¿no? Que le dije, universitario, exacto, de la misma forma que le dije que iba a haber boleto primario y secundario, cuando todos decían que era inviable, cuando todos decían que era imposible, que era demagógico, que no lo podía hacer, que se gastaba mucho dinero, y hubo boleto. Claro, claro, pero ahora... Ustedes mismos estaban, y ustedes mismos eran incrédulos. Pero yo le pregunto, Intendente... Ahora sí va a haber boleto. Por eso le pregunto... Sencillamente, ¿por qué veté? Exactamente. Sí, porque quedan entre 40.000 y 50.000 alumnos al margen, que son los ingresantes. Porque la ordenanza tan solo me habla de los alumnos regulares. Ahora... Entonces, si nosotros tenemos que... ¿Para qué damos el boleto? Para atacar la deserción universitaria. Y la deserción universitaria se da sobre el ingresante. Claro. Ingresan entre 40.000 y 50.000. Y a mediados de año quedan 10.000. Entonces tenemos que atacar ahí, en ese lugar. Porque cuando ya adquiere la regularidad, es como que ya se consolida el estudiante en su carrera. Sí. Se consolida. ¿Sabe por qué yo le pregunto esto, Intendente? Le pregunto esto porque por ahí queda la sensación, me parece que queda la sensación, en parte de la ciudadanía al menos, que las rencillas políticas terminan poniendo en riesgo beneficios para la sociedad, digamos. Y que yo creo que el discernimiento lo tienen que hacer ustedes. Esta es una ordenanza no para beneficiar a los alumnos. Esta es una ordenanza que los concejales piensan más en perjudicar a una gestión. Bueno, por eso le digo, las rencillas políticas... Y no beneficiar a... Bueno, pero ese discernimiento lo tienen que hacer ustedes y ustedes tienen que informar con la claridad. Porque tampoco ustedes tienen que dejar venderse carne podrida. No, no, no. A ver, acá hay acciones institucionales concretas. Que es un consejo de elegancia que aprobó una ordenanza, un intendente que la vetó, y una confusión en el medio... Precisamente porque... Una confusión en el medio de nosotros como ciudadanos que no sabemos si va a haber boleto o no va a haber boleto. Sí, yo te estoy diciendo que eran 40.000, 50.000 alumnos al margen. Y ustedes tienen que tener como precedente que cuando yo les dije, hay boleto, hay boleto. ¿Hay boleto universitario entonces? Hay boleto. ¿Desde cuándo? A partir del próximo año. A partir del próximo año. Acá lo no hay en el diario. Perfecto, perfecto. Eso queríamos saber. Bien. Intendente, ¿se sabe cuánto va a insumir a la intendencia a costear, digamos, este beneficio y a cuántos chicos va a llegar? Mira, el problema no es el costo. Acá el problema es que el boleto llegue verdaderamente a quien lo necesite. Ese es el desafío que tenemos nosotros. Es por eso que la implementación no es fácil, porque cada facultad tiene su característica. Por ejemplo, esta ordenanza hablaba de los boletos hasta el día sábado. Y no todas las facultades tienen clase los sábados. Claro, claro. Este boleto hablaba de que también tenemos que darle al discapacitado, a la persona que le acompaña el discapacitado, y esto está regulado ya por ley nacional. Claro. Entonces tenemos que ver cada una, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con los estudiantes de kinesiología de la Facultad de Medicina que estudian en Montero pero que viven en la ciudad. Claro, claro. Entonces, es decir, aparte, ustedes tienen que saber que esto de la implementación del boleto es un acto administrativo. Claro, claro. Y es facultad del departamento ejecutivo. Ya el Consejo de Liderante tendrá su oportunidad de participar en lo que le corresponda en la implementación de esto. Pero como realizaron una ordenanza a la apurada, realizaron una ordenanza no pensando en los alumnos, realizaron una ordenanza sin pedir informe a la Universidad Nacional de Tucumán, sin conversar con la ETAB, sin pedir informe al departamento ejecutivo, sino que realizaron una ordenanza porque ahora todos quieren estar en la foto del boleto. Ahora todos son boleteros. Por eso, Intendente, usted cree... Todos son boleteros. Todos quieren estar en la foto del boleto. ¿Usted cree que hay acá...? Yo tengo satisfacción por ese tipo de cosas. Porque por primera vez se está discutiendo en la provincia, ¿sabes qué? Esta es la decisión política social más importante en los últimos 40 años. ¿Usted cree que... Y te lo digo así clarito. ¿Usted cree que Cortalesi está tratando de perjudicar la gestión, tratando de bloquear o complicar este tipo de medidas que se planean desde el departamento ejecutivo? Pero no tenga duda. No tenga duda. Porque es un presidente del consejo totalmente ausente. Yo no converso con ese presidente. Nunca se acerca hasta mi despacho a conversar. ¿Cómo puede dirigir un consejo delirante así de esta forma? Claro, claro. Sin diálogo. Nunca se acerca. Nunca se acerca. Aparte, no conversa con los concejales. No conversa con los concejales de la oposición. No conversa con sus propios concejales. ¿Cuántas sesiones hubo desde que asumió a este presidente? Claro, sí. Dos sesiones. Dos, sí. La relación con el consejo... Exacto. No está pudiendo manejar el consejo. Lo que tendría que hacer es... Y desde que asumió él, el consejo tiene de escándalo en escándalo. Lo que tendría que hacer este consejo deliberante es comenzar a dictar ordenanza ejemplificadora para poder lavarse la cara un poco. Entre esas ordenanzas ejemplificadoras serían, por ejemplo, el tema de la rinoscopía. ¿Usted está pidiendo...? Pero resulta que lo tienen ellos escondidos. Nosotros, ellos legislan sobre el tema de la droga, estamos por inaugurar un CEPLA, pero resulta que los propios legisladores no dan el ejemplo y no hacen norma en donde le den confianza a la gente. Tienen que recuperar la confianza de la gente y recuperar la confianza de la gente es someterse a ese tipo de cosas. Esas medidas ejemplificadoras las tienen que dar. ¿Qué opina usted, intendente, de que el concejal de Antelosa no haya sido sancionado finalmente? Y ustedes lo dijeron. Ustedes escriben sobre esto. Ustedes pasaron escribiendo dos semanas sobre esto. ¿Qué puedo esperar? Que todo vale. Ahí todo vale. Y está mal. Así no se manejan las instituciones. A las instituciones hay que cuidarlas. Hay que preservarlas. Y de esta forma no se las preservan. ¿Siente que la relación con el Consejo está complicando su gestión en algún punto? Estos cruces políticos. ¿Qué es lo que...? Yo te pregunto a vos qué hizo, qué sancionó el Consejo Deliberante, qué ordenanza me otorgó el Consejo Deliberante que signifique un aporte, una propuesta, una idea para el municipio. En los últimos meses. Y todas las demás que vienen van a ser en ese sentido, ¿no? Claro. Pero esto es absolutamente claro. Este es el consejo que quería Mansur. Este es el consejo que quería... Acordate que ellos brindaron a fin de año por recuperar este consejo. Claro. Con este presidente. Bueno, o sea... Y con buce a la pared. Era como yo le decía, las rencillas políticas terminan complicando beneficios para la comunidad, como yo le decía. No, yo la tengo claro. Yo no voy a entrar en ningún tipo de rencillas políticas con ellos. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes tenían alguna duda de que yo iba a vetar esto? Si todo el mundo sabía... Gaby lo adelantó, ¿eh? Gaby lo adelantó acá. Este es un veto... Y bueno, precisamente por eso, este es un veto cantado. Porque tenemos que también, de una vez por todas, darnos cuenta y ayudar a discernir, informarle a la gente. Está bien. Muchas gracias, Intendente, por esta comunicación, ¿eh? No, pues ahora, hasta luego. Hasta luego. Era el Intendente Germán Alfaro acá, compromiso en la Gaceta, en Buen Día. Enojadísimo, Intendente. Estaba enojado, sí. Enojadísimo, pero compromiso... Rantificó que va a haber, lo que es claro para todos los usuarios, digamos, de este servicio, va a haber boleto estudiantil. Desde el año próximo. Exactamente. Va a haber boleto estudiantil, universitario, desde el año próximo. Dijo que los problemas que hay en el Consejo es culpa del presidente, de Armando Portalesi, y de Juan Manzur. Y ojo que también dijo, todo un mensaje, ¿eh? Pidió rinoscopía para los concejales. Sí, no es casual eso. Ojo, ¿eh? No es menor un mensaje subterráneo que puede traer cola a esto que acaba de decir el Intendente, por algo lo debe haber dicho. Claro, recordemos que las rinoscopías son los estudios que se practican para ver si una persona ha consumido drogas, básicamente, ¿no? Bueno. No.